Ella lleva un tiempo solio, pero en las redes no sube más Ah, ah, no es una maquina, ah, ah, oh Quiere fluir, cansa de pensar, ah, enrola y va a quemar Ah, ah, hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota, yo Te asoto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo abro en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo con An, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que estás rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el hotel Party, 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 party Un bellaqueo, bien nasty El culo real, pero las tetas son plasty Tiene un abdomen, parece que hace fasting Pero cuando come se los tragan a los mask Ahora es fuerte en cuarenta horas de sateo Viviéndolo a faltar, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex de bajo el teo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Juegao, no perdimos el santulco La disco que apaga en la lucha Esas nalgas son pa' que la use A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entro lo escupe La puse a brincar y en la cama hicimos Party, 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 party Jajajajajaj Uy, disfrutando la noche y muchas cosas bella Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos Uy, ja, 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 ja Ay, ay, la vida ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién las entiende? Uy, ja, 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 ja Ay, la vida Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar